Estoy en la casa de Juan Gabriel. En este monumento, esta estatua que le hicieron. ¿Ah, sí? A ver, ándele. Que en paz descanse. Pero esta era su casa. Él es de Ciudad Juárez. Es de los personajes más distinguidos de la historia de la ciudad. ¿Verdad? Este sonido que están escuchando aquí está prendido las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta era la casa de Juan Gabriel. Esta es como la fachada principal. Aquí fue la misa. El día que falleció, aquí fue el evento especial. Hubo una misa grandísima. Todas estas calles se cerraron. Había gente varias cuadras para allá, varias cuadras para allá, otras varias cuadras para allá. Y bueno, fue un momento muy especial, sobre todo para todos los seguidores de Juan Gabriel. Lo que sí les puedo decir es que Ciudad Juárez se paralizó el día que falleció Juan Gabriel. Toda la fachada de su casa pues tiene aquí de qué letras de sus canciones, de qué amor eterno e inolvidable. Fotos de él. Aquí nos hablan de lo que es la casa de Juan Gabriel. Y acá vamos a llegar a lo que viene siendo el Paseo de Juan Gabriel. Antes de su muerte, esta era una calle normal, ¿eh? O sea, era una calle normal. Por aquí pasaban carros, te podías estacionar aquí a estos dos lados. Y a raíz de la muerte de Juan Gabriel, meses después, se cierra esta calle y se convierte en eso, en Paseo Juan Gabriel. Hicieron como un pequeño kiosco aquí que está súper bonito. De verdad me tiene sorprendido esta calle, porque antes esta calle era una calle normal y era una calle pues no tan bonita, ¿eh? Y vean este monumento, esta estatua que le hicieron. Está genial. Hay una canción que Juan Gabriel le compuso a Juárez, a Ciudad Juárez. Y el coro dice así, precisamente Ciudad Juárez es el número uno, Ciudad Juárez es el number one, the number one. Y lo dice también en inglés, porque como ustedes saben, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza. Así es que aquí pues se habla mucho español, pero también se habla algo de inglés, ¿verdad? Lo dice ahí, la frontera donde debe vivir Dios. Arriba Juárez, Juan Gabriel. Aquí le ponen una estrella. Bueno, y viniendo del lado opuesto sobre el Paseo Juan Gabriel, está esto así como unos teclados en esta parte. Y vean lo que dice aquí en la parte de arriba. O sea, a ver, para que no se los olviden, en esta parte de arriba dice Paseo Juan Gabriel. Y en el lado opuesto dice, déjenme me muevo rápido, dice Siempre en mi mente. Ahí, como una de sus canciones, ¿no? De las más, más conocidas, digo, tenían muchísimas. Bueno, y dando la vuelta aquí por la casa de Juan Gabriel, dicen que hay unas nieves de garrafa buenísimas. Aquí, al ladito, que tienen muchos años de ponerse aquí al lado de la casa de Juan Gabriel. Así es que vamos a ver. ¿No hay una así que se llame la nieve de Juan Gabriel? La de mango. ¿Esa era la que pedía? Me encantaba. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene usted ya poniéndose aquí? 15 y 16 años. 15 y 16 años. ¿Y esa era la que pedía o qué? Sí. ¿La de mango? Lo que le gustaba mucho era la de mango. ¿Ah, sí? ¿Y usted se la servía? Yo se la servía. ¿Ah, sí? A ver, pásenme una de mango. Ya dijo. Ahí en honor a acá, al mero bueno. A Juan Gabriel. A Juan Gabriel. A Juan Gabriel. Me fascinaba el mango. ¿Ah, sí? Sí. Miren nomás, qué chulada, ¿eh? Ándele, pues. Pues en honor a Juan Gabriel nos le echamos la nieve de mango. Pero es nieve de garrafa, ¿va? Esa es la buena. A manos. Ándele. ¿Y de qué otros sabores tiene, eh? Tengo guayaba, coco, limón. Guayaba, coco, limón y mango. Y todos los días de cambio de sabores. Ándele. Pero esa nunca le falla. No, esa no. Ya. Si le echa chile es para hombre, ¿no? No. No. No, la mitad hombre. ¿La mitad hombre? Sí, sí, sí. Hombre es el que se le acaba todo. Ah, eso ya está, ¿eh? Miren. Ándele. Un poquito. Ya está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué era la que pegue a Juan Gabriel? Sí. Sí. Ya está. Ahí está. Ya está. Entonces, usted tiene que ir trabajando ya muchos años, ¿o qué? Cinco. ¿Cinco años? Ándele. Sí, es. ¿Y usted aquí de qué se encarga? Para dinero. Mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la casa de Juan Gabriel. Y estos perros ya estaban desde antes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Mira, esa fue la que trajo en la pie de la casa. Esa es la que trajo Juan Gabriel, aquí. ¿Cómo se llama esa? Mora. ¿Cómo? Mora. ¿Mora? Ándele. Hola, Mora. Hola. Mire, si hizo caso. ¿Qué le damos? Hola, Mora. Esta es la Mora, ¿verdad? Esta. Hola, Mora. ¿Sí se deja agarrar o no? Sí. ¿Mora? Mora. ¿Morita? Ven. 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 Ándele a los dos. Ay, qué hermoso. ¿Qué pasó, Morita? Esta perra fue comprada, fue adquirida por Juan Gabriel y traída a esta casa. Y él mismo le puso el nombre de Mora. ¿Es así, don Alberto? Así es. Ay, Morita, qué gusto poderte acariciar. Gracias, don Alberto, que esté muy bien. Ándele, un gustazo a platicar con ustedes. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina